Un feto de humano fue encontrado en un predio ubicado detrás de la delegación norte de la policía municipal. Fue durante el mediodía que un hombre acompañado con tres menores de edad caminaban por este lugar cuando se percataron de una bolsa color blanca que tenía sangre en el interior. Sin embargo, al ver, se llevaron la desagradable sorpresa que se encontraba un feto de un bebé envuelto en una toalla amarilla. El macabro hallazgo fue hecho por Armando Mendoza, quien sorprendido acudió hasta las instalaciones de la delegación de la policía ubicada sobre el Boulevard Colosio para dar aviso a las autoridades. De inmediato, un oficial se trasladó a este lugar constatando los hechos. De igual forma, el oficial dio aviso a las autoridades del Ministerio Público quienes llegaron al lugar iniciando la búsqueda en los alrededores para encontrar más pistas. Cabe mencionar que en el interior de la toalla también se encontró ropa interior de mujer con algunas huellas de sangrado. El feto de este bebé se encontraba con una profunda herida en el cráneo. Sí, nos encontramos aquí en la delegación norte, la persona ya mencionada. Nos tratamos aquí al hogar y al llegar al hogar nos percatamos que estaba un feto en una toalla. Por lo que dimos aviso a la superioridad para que procedan con el miedo. Muy bien. Oficial, bueno, estas personas, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo lo encuentran? Inclusive está dentro de una bolsa, ¿no? Sí, ellos venían caminando sobre el monte, se percatan de la bolsa que estaba cerrada, ¿verdad? Y ellos la abrieron, la abrieron y se percataron que era un feto y nos dieron aviso a nosotros aquí en la delegación. Con imágenes de Roberto Fuentes, para RCG informó Alejandro Martínez. Gracias por ver el video.